Pedro Berellén, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, muy bien, muy bien, muy bien. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, un día muy caro a los sentimientos religiosos y de los tandilenses también porque es la patrona de la ciudad. Exactamente. Así que gran fiesta como siempre, como cada 8 de diciembre. Sí. ¿Qué va a pasar? Este año que además cae domingo. Así que en la parroquia se van a celebrar las misas como todos los domingos, a las 8, a las 11 y a las 20. O sea, no se suspende ninguna misa. No se suspende ninguna misa de la parroquia, sí de las capillas que es a la tarde, pero las de la parroquia no. Y bueno, se va a comenzar la procesión reuniéndonos a la altura de la plaza, frente a la parroquia. Ahí va a ser la congregación de la gente a las 17.30. Se reúnen los chicos que tomaron su primera comunión, que van a tomar su segunda ese día, con sus mamás, sus catequistas, demás familias que los quieran acompañar. Y también representantes de todas las capillas, con la imagen generalmente vienen de la capilla. Y de las demás iglesias también, porque la fiesta es de la patrona de Tandil. No es exclusivamente de una parroquia, sino que es la patrona de Tandil. Cada capilla o cada parroquia va con su imagen, sea de su patrona, de su santo. Exacto. Las distintas instituciones también. Digo, los chicos SCAO van también con la advocación que los representa. Así que se juntan un montón de advocaciones ahí para festejar a la Inmaculada. Exacto. Y este año además va a ir la imagen de la Virgen del Rosario. Contá que está en Tandil. Claro, esta imagen de la Virgen del Rosario, que es particular en realidad, estaba en la Catedral de Azul hace muchos años. Y en junio comenzó a peregrinar por la diócesis. Y acá en Tandil llegó el 27, en nuestra parroquia mejor dicho, llegó el 27 de noviembre hasta el 8 de diciembre, que ahí finalizaría la visita de Tandil en realidad. Vamos a recordar que Nuestra Señora del Rosario es la patrona de la diócesis. La diócesis de Azul, exactamente. Así que también va a ir la imagen de Nuestra Señora del Rosario en la procesión hasta el anfiteatro. Bien. Allí a las 18.45 se va a concelebrar la misa en honor a Nuestra Patrona y a la Virgen del Rosario. Muy bien. En el anfiteatro. En la presencia del obispo calculamos que estará. Por lo menos me dijeron que venía, así que... Creemos que sí. Generalmente acompaña también al Intendente, autoridades. Sí, autoridades, por supuesto, y otros sacerdotes de distintas parroquias también. Correcto. Pedro, ¿qué significa desde lo religioso, no? La advocación mariana, en este caso la Inmaculada, como decíamos, claro los sentimientos religiosos, pero también de la ciudad. Bueno, la Virgen María es todo, ¿no? Dentro de nuestra fe, es la que nos abre las puertas del cielo, digamos, y hay una cierta debilidad de nuestros corazones hacia ella, porque la Virgen María es la próxima a todos, ¿no? Y se lo ve mucho en los sacerdotes, y tiene una gran intimidad con ella, ¿no? Y el pueblo en general, ¿eh? La Virgen María abre las puertas de los corazones de nuestros corazones. Y esta advocación de la Inmaculada Concepción estuvo desde el inicio de los tiempos de la Iglesia. Sí, sí, traía el mandil el mismo fundador de la ciudad, no la primera imagen. Exactamente, pero existió desde siempre, desde hace dos mil años atrás, digamos, con el siglo XIX, digamos, con la aparición de la Virgen de Lourdes y de la Medalla Milagrosa, digamos, como que volvió a florecer la imagen de la Virgen, ¿no? Y bueno, es una gran devoción para ella, una gran devoción. Así que, bueno, todas las actividades van a estar centradas a partir de las 17.30, allí con lo que va a ser la concentración. Ah, y los chicos que van a hacer la segunda comunión, me imagino. La segunda comunión solemne, digamos. La segunda comunión con sus catequistas y su familia. Después va a estar la misa de las 20 en el templo. Bien. Y a continuación va a estar el coro estable de Tandí. Bien. Va a actuar el coro. Ah, sí que después de la misa va a ser bueno, va a actuar el coro estable ahí en el templo. ¿Qué hago? Sí, es una fiesta. Qué lindo. Bueno, una linda oportunidad para acompañar. Es domingo, ya va a ser cuando empiece a bajar el sol, como para empezar a caminar ahí desde el templo parroquial, ahí cerquita de la Escuela 1, como para llegar hasta el anfiteatro. ¿Algo más que querían compartir? Yo iba a decir el lema de esta fiesta, de este año, que siempre hay un lema distinto. En este caso dice, Madre Inmaculada, ven del Rosario, llévanos a Dios. Buenísimo. Así que, gracias, Eva. Recién me preguntaban acá, ¿esta es la misma Eva Echemendi y ustedes mencionan Confort Clima? Sí, es la misma. Sí, es la misma, exactamente. Es la misma, Pedro, ¿no? Sí, sí, sí. Muy colaboradora, muy compañera, muy buena. Ah, sí. Muchísimas gracias a ambos. No, por favor, contrario, gracias a vos. Eva Echemendi, bueno, es Ministra de la Eucaristía, Pedro Berellén es diácono permanente, contándonos lo que va a ocurrir entonces. Este domingo, desde las 17.30, la concentración, y a las 18, la procesión para luego la celebración de la misa por el Día de la Inmaculada Concepción. La misa se celebra en el anfiteatro Martín Fierro.